El nuevo día mantiene el atónico. Con más agua para la Puerta del Norte. Cielo abierto desde Vicuñaleu y Chubascos en sectores entre la Araucanía y Magallanes por la presencia de este núcleo frío. Así viene este martes 27 de diciembre del 2050. Lluvia intensa y tormentas eléctricas en el interior. Ojo con las inundaciones y las posibilidades de aluviones en las alturas. Cae agua en Chavica y Tocopilla, cubierto sobre el tofagasta. Algunas nubes sobre Atacama y el borde mar de Coquimbo. Calor intenso hacia los valles. 38 grados para Vicuña, uno menos en Copiapó. No lo olvides. El agua se distribuye de 10 a 13 y de 17 a 20 horas. Cielo abierto en el tramo, hasta 27 grados en la costa. 44 en San Felipe. Sigue la alerta roja por incendios forestales. Recuerde que entre la medianoche y las 6 de la mañana no hay suministro de electricidad. Esta ola de calor continúa dejando sus huellas sobre O'Higgins y también el Maule. Rancagua y Santa Cruz comparten 39 grados de máxima. 38 en Curicó, Talca y Cauquenes. No olvides el racionamiento eléctrico. El Bío Bío también recibe esta ola de calor. 40 grados en Los Ángeles, un poco más en Bulnes. El núcleo frío que afecta a la Araucanía amenaza con lluvias intensas y condiciones favorables para el desarrollo de trombas en el interior. Panorama similar en los ríos, con lluvias y tormentas eléctricas para el interior de la región. Otra ola de calor para los lagos hace que los registros lleguen a 34 en Yanquihue, 28 para Castro. El viento del este por la presencia del núcleo frío ayuda a que los termómetros pasen de 30 grados en Naicén hasta 35 en Coyhaique. Un frente deja lluvia intensa en Magallanes, aleta de desborde en el río Las Minas. De hecho un capotado sobre el chipiélago Juan Fernández, 29 grados, lluvia con probables inundaciones y derrumbe en Isla de Pascua. 32 de máxima, precipitaciones en Isla Rey Jorge. A dormir con la ventana abierta, que la mínima estará entre 12 y 15 grados. El cielo, como no, estará completamente despejado para despertar luego del razonamiento eléctrico de esta noche. Techo limpio y viento del este, condiciones ideales para que los termómetros sigan altos en la capital. Registro entre los 39 de Paine y Melipilla y los 41 de Colina y Tiltí. Así continúa la semana en nuestro país. Las lluvias se detienen este miércoles en el Norte Grande. Suben las temperaturas en todo el tramo hacia el viernes. Cielo principalmente despejado en la zona central. Los termómetros dan un respiro en Santiago de Arcagua. Se mantienen sobre los 36 grados centrales. Chubascos este miércoles en Punta Arenas. Las nubes desaparecen lentamente del tramo hasta dejar el techo abierto entre Temuco y Coyhaique en el viernes. Para estar siempre informado, visitenos en 24horas.cl, donde podrás encontrar más detalles de cómo el cambio climático afecta nuestro día a día. Como venimos de ver, el cambio climático va de más en más influer sobre las condiciones météorologicas cotidianas. Desde la medida que la planète se presenta a un réchauffement importante, nos devons aprender a nos adaptar a l'évolution del climat. Los servicios météorologicos existen, en creando de servicios climatológicos, que ayuden a la población a comprender que las vulnerabilidades actuales y futuras face al climat y cómo en tener cuenta. El mensaje de los científicos es claro. Plus nous reducirons las emisiones de gas a efecto de ser, menos nos aurons a hacer para adaptarnos y más leggera será la factura. Oeuvrons donc ensemble a un avenir más seguro y viable para nosotros mismos y para las generaciones futuras. Je vous remercie.